En este lugar donde te empecé a amar Aquí envuelto en mi soledad, solo pienso en ti Y me pregunto por qué no estás También me pregunto por qué todo acabó Si tu amor en mí penetró como la luz en la noche y todo iluminó Pero hoy sentado aquí con mi soledad Extraño tu cuerpo, tu rostro, tus besos, tu voz y tu sonrisa ¿Dónde estás? Vuelve porque extraño tus caricias Vuelve porque extraño tus sonrisas Vuelve para saciar mis deseos Vuelve, vuelve porque tengo prisas Ven que tengo prisas Yo te quiero, yo te quiero mi amor Ven que tengo prisas Si no vienes me muero de dolor Ven que tengo prisas Y en la noche pienso en ti nada más Ven que tengo prisas Ya no aguanto más la soledad Ven que tengo prisas No tengo vida mía No tengo vida en ti no estás Esa es la guitarra que amarga Esas son gotas de lágrimas Vuelve y ámame Como solo tú sabes Te vuelve a mi vida el equilibrio Porque sin ti No tiene sentido El amor no se acaba Así por así Estoy esperando por ti Aquí sentado En el lugar donde te conocí Pero hoy sentado aquí Con mi soledad Extraño tu cuerpo Tu rostro, tus besos Tu voz y tu sonrisa ¿Dónde estás? Vuelve porque extraño tus caricias Vuelve porque extraño tus sonrisas Vuelve a saciar mis deseos Vuelve, vuelve Porque tengo prisa Ven que tengo prisa Te quiero, yo te quiero Ven que tengo prisa No vienes, me muero de dolor Ven que tengo prisa Vuelve, vuelve, vuelve Y adiós